Desde que murieron nuestros padres, Irene y yo vivimos solos en la vieja mansión. Irene, 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 Irene. Irene, 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 Irene siempre ha tenido fe en mi gusto y nunca he tenido que devolver madejas. Irene, 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 Irene. Irene, 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 Irene. Irene, 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 Irene ¿Qué ha quedado en tu habitación? ¿Algo importante? ¿Los libros de papá? Nada más. ¿Qué ha quedado en tu habitación? 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 Han ocupado la biblioteca. Pero ahí dentro tengo todas las cosas... No hay tiempo de recoger nada, vámonos. ¿Qué ha quedado en tu habitación? Gracias. 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 Gracias.